Música Bueno chicos, aquí estamos para el nuevo episodio Y me la juego, voy a matar al Blaze Muere hijo de puta No me dispare Tenemos casi un baúl normal Me ha disparado pero no me ha soltado nada Joder Y a parto ahora es cuando entra Ahora es cuando te aparece justo enfrente Y te revienta No, porque desde que se ha desconectado ya has dicho lo de Oli Han pasado bastante lento Vale, he sortido en dos Buenas Noches Vale Pues si ya Coño, LOL LOL ¡LOL! ¡Eran ellos! ¿El qué? ¿Eran de qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Lol! No se han podido ni grabarlo ¡Lol! ¿Dónde estabas, Pardos? ¿Tú? Paran en 0-0 Rojo no ha recuperado vida Ese aquí ya lo he grabado yo En fin, GG ¡Neta! Vale, no me suelta nada Nada con una bola Eh, Ralt Lo sé, lo sé Vale, tengo ya Tengo ya la Esta ¿Te vienes entonces o qué? ¿O la hacemos allí? ¿Qué hago? ¿La cerraremos allí o cómo hacemos? Sí, yo voy ya para allá Y con su salida aquí Vale, me pido por el portal a ver dónde sales Eh, los libros los dejo, ¿no? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Rápido, hay que reaccionar rápido Todo lo que tú veas importante, tío Las pilas y li por si hay que encantar algo Raw Muton voy a cocinarlas rápidamente Voy a llevar todo el carbón Potis, tienes que venir sí o sí Yo no me puedo llevar todas las potis Bueno, las puedo tirar por el portal, eso sí Pero espera, no las tires, tío Porque la puedes que la pillen otro Si yo estoy yendo Tiro un ítem Y si veo que estás ahí Pues te las tiro Pero si es que no he llegado aún, tío Espérame Vale, vale, pero cuando venga, tío Vale, eh... Agua, tal cual Eh... Glass Prefiero llevarlo en glass Mejor que... El jung que me lo llevo o lo dejo? Estoy fuera del... El jung que llévatelo ¿No lo llevo? Aquí sí No dejes nada, tío Sí, aquí no pueden volver ya Está muy, pero que muy dañado Vale, lo que yo no sé ahora Cómo cojones voy a volver Mmm... Chuletas, no lo puedo llevar Pan tampoco Este tampoco Nada, este puede darle, vale Potis, no tengo No me caben potis Y aquí no sé muy bien volver Joder, raro A mí no me caben potis en el inventario, tío La pólvora la puedo dejar Me llevo glowstone o la dejo Tú eliges Eh... Llévatela para hacer las pociones de fuerza Por cierto, llevas tú... Ah, no Vale, glowstone me la llevo entonces ¿Qué más? Antorcha o la dejo Eh... Hierro, me la llevo o la dejo? Llévatelo por sí Pues me encanta algo más Vale, osidiana Tengo otro de osidiana ¿La llevo o la dejo? Eh... Eso puede dejarlo La dejo, vale Otro poti más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Flint ¿La llevo o la dejo? Sí, llévatelo para hacer más antorchas Flint Antorchas Eh, perdón Flechas Eh, bueno Tenemos un stack y medio Flechas, eh Ya, pero bueno Nunca se sabe Pues tienes que venir a por más Porque a mí no cabe nada, tío A ver, creo que ya estoy cerca del portal La cosa va a ser de bajar de aquí Vale, ya sé Ya veo por qué no puedo bajar Venga Vale, esto por aquí Esto por aquí No llevo agua Vale Esto aquí Bloques Vale Y comida aquí Ok Yo estoy ready Estoy yendo, tío Es que Me he tenido que recorrer todo el Netherfort Me he encontrado un puto Blaze, tío Voy a dejar comida Y luego morris Vale, ya está en la parte de abajo No te acordarás en qué coordenada era el portal, ¿no? No Bueno, no sé cuánto Menos no sé cuánto No me acuerdo, tío Menos 200 Ciento algo No me acuerdo Menos 171 Menos 262 No No, ahí es donde estaba el camino ese que hicimos nosotros quitando ¿Sabes cuál te digo? Sí Tío, es que yo no sé qué puedo hacer mientras Menos 171 Yo no sé qué hacer, tío Estoy teniendo WhatsApp Por eso te digo todo Veo un Ghast Pero ese no nos sirve Hola, Ghast No me das Que no Ahora me da Me tira la lava Muero ¿Qué hago, tío? Eh, tío, es que no sé Yo estoy volviendo Es de día o de noche? Es de día, tú No sé, tío Es que también lo que no sé Es si vio ha salido el Nether con... Por otro portal Si sales por otro portal te vuelves a meter y nos vemos en el Nether Venga, tío Yo que sé También podía También podía entrar al Nether Y decirme coordenadas Pero entonces no pillas las potis Están aquí todas Vea, entonces eso no se puede Voy, voy Tío, es que ya me he pasado estas coordenadas, tío Me cago en todo Me he pasado las coordenadas Y ahora no sé cómo voy a ir hasta el portal Si entra y me dice coordenadas Dejo las potis, Ralph Vete a saber dónde aparezco Eh, es que no sé ¿No ha hecho screenshot, tío? No Sí, he hecho screenshot Pero si me salgo a verla ¿Salgo? Eh, mírala durante un segundo, tío Bueno, chicos, perdonadme Que he tenido que cortar un momento Para poder mirar las coordenadas Vale, eh, dime, Ralph Tengo que recorrer 200 bloques No, más de 200 300 bloques Joder Sobre un lago de lava Date brío porque Vete tú a saber cuándo me viene a mí La pared esta, tío Espera que no me pille, ¿sabes? Pero... Hombre, si te pilla Podría entrar rápido al Nether No te creas, eh Depende de lo rápido que avance Y te recuerdo que estamos en fase 2 Fase 2, ya Hombre Me han pasado ya Ya llego a la mitad Estoy subiendo arriba A ver si veo algo, pero... Yo sí te veo De todas formas tú ibas por tal, ¿no? Yo sí Vale, yo estoy en menos 200 En menos 300 Podría ir andando perfectamente A 0, 0 Pero no, no nos conviene ir separados, tío Ya Pues hay que darse prisa ya, tío ¿Cuánto te falta? Estoy en... 160 No sé qué creo Me hemos conseguido Joder, 300 bloques Date mucha, pero que mucha prisa, tío Madre mía Madre mía, tú ¿Está? ¿Qué? ¿Ral? 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 Tío, se me está cayendo, tío Ya me ha vuelto Vale, vale Tío, aquí hay dos líneas de... De potis Elige O me llevo las potis Y tiro el resto O algo Yo aquí no me quedo más tiempo Por cierto El melón lo tiro, ¿no? No me lo llevo Tíralo Pero mira, tío Yo es que ya creo que ya puedo llevar Vale, el apilazo y me lo llevo, tal ¿Qué más me puedo llevar? Puedo dejar un stack de bloques Y ya está, no me puedo dejar nada más, tío Más no puedo dejar Llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez potis Más la cabeza de este hombre Con grío Sí Llevo diez potis ¿Vale o no? ¿Ral? Otro lagazo, tío Otro lagazo, ¿no? Vale Y el yunke lo voy a dejar igualmente, tío Porque no vamos a juntar nada Si no vamos a matar A matar No vamos a juntar nada Así que lo dejo Tío, creo que voy a tener que hacer el portal aquí Y encontrarlo en el overworld Pues hazlo Entra Y dime dónde estás Y si hay que ir andando Pues yo andando Pilla antes coordenadas, ¿eh? Por si entro yo al overworld O sea, al nether A ver Coordenada 80, 150 MSG ¿Pero coordenadas del este o de dónde? ¿Del nether o...? De donde estoy haciéndolo Vale, vale Para hoy, tío Si supieran ¡No! He puesto un bloque de obsidiana donde no es, tío Bueno, lo puedo hacer aún A ver Madre mía A ver, entro ¿Me reventarán? Aquí no estás Vale, estoy en el borde Y no se está haciendo chico, ¿vale? Estoy 470, 470 ¿Positivos son los dos? Sí ¿Tú? Menos 250, menos 300 Te tengo que ir andando, tete ¿Dónde quedamos? En 001 podemos quedar No ¿Voy por el nether o por dónde voy? No, por el nether no Porque te va a perder igual que yo Vale Es de noche, ¿eh? Ya lo sé Pues... Tú dirás Quedamos en... 200, 200 O 200 o algo Yo tengo que pasar por 001, entonces Pues... ¿Qué es lo que pasa yo ahora? ¿Dónde quedamos? No, no paso yo por 001 Me ha chicao No, 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 no Sí, run A ver, vale Mmm... Vale, voy... Estoy reduciendo zetas, ¿vale? Vete a menos 200 en X Menos 200 en X Vale Voy a intentar esquivar todos los mobs posibles Me van a tirar sus renders Si hubiera lo que estábamos pasando Ya lo verán No, yo... Al menos yo me voy a ver todos los capítulos Al menos la muerte Quedamos en menos 200 0, ¿vale? Vale 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 Buah, si vieses como tengo que ir tú Con qué cuidado Madre mía ¿Qué pasa? No sé ¿Habrá perdido corazón en ellos porque sí o qué? No tengo ni idea Rugg tiene menos un corazón Y Rugg tiene... O sea, y este hombre tiene menos uno y medio Los dos teams tenemos potis, así que No nos podemos fiar de ellos Bueno Ellos tenían No sabemos si siguen teniendo como nosotros La hecha lleva para mí, ¿no? Sí, llevo un stack y medio Un stack y 22 Para esos datos O sea, llevo 11 O sea, 32 33 52 No, no, no te... No te rayetes Vale, ya estoy en positivo ¿Qué hago? ¿Lo subo a 200? ¿En qué? ¿En la X? En la Z En la X yo estoy 200 Y en la Z 150 Yo estoy en... 50 Y me persigue un mini zombie Se me ha disparado pero no me han dado Corre Madre mía, qué suerte Me voy a 150 en Z, ¿vale? Ok Vale, ten cuidado con... Con la X Vale, estoy en 150 ya Estoy en 100 Han preparado algo, ¿eh? ¿Cómo? Eh, creo Lo estoy viendo He visto a uno, he visto a uno ¿Cómo van? Hierro ¿Yerro los dos? Ah, no, no, calla Que es un arquero, tía Ya me había cagado Vale, me ha quitado medio corazón Me lo cargué Vale, estoy pasando por cero ahora Pero 190 ¿Dónde hemos quedado? Eh, hemos quedado en... Menos 100, 150 ¡Gordo! Te voy y no lo digo de coña ¿Dónde estás? Eh, yendo Vale, ¿dónde? Está disparando un esqueleto Eh, menos 100, 250 Reduzco yo Menos 100, 150, ¿no? 150, sí Luego ya les contamos Lo que estamos haciendo Me molaría muchísimo Pelear por la noche Porque así no nos vemos Ningún team Vale, te veo Vale Está en el agua, ¿no? Sí, sí, sí Acá Cuidado, eh Hay un creeper por ahí Y un esqueleto ¿Es que nos metemos bajo tierra? ¿Y vamos, o qué? No, no, no Hay que ir ya por arriba Estos están cansando Se van a ir A ver Eh, organizamos Ah, cierto Necesito comida ¿Comida? Sí Esto por aquí Esto por aquí Te viene Comida El esqueleto, creo ¿Dónde? Pero y las pociones De fuerza, tío Tengo aquí Tengo aquí para hacerlas Hace una mesa de crafteo Eh, no tengo Ah, tengo yo Tengo yo Tengo yo ¿Y al lado de los ejeletos? Sí, de guay Era O sea, blade power, ¿no? Sí, blade power Vale 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 Vale, cristal Dile, llegando Llegando ¿Pero tienes cristal? Sí, sí, sí Te tengo yo aquí un cubo, tío No pasa nada Ya no tengo yo Esto Hablas de beber Dos Tiene Dime que tienes glowstone Tengo glowstone Vale Vale Vale, en enderworld Eh, brace powder después Y luego glowstone Nos da para hacer dos de potis ¿Qué hacemos? Te voy a tirar toda la mierda aquí, tío Yo creo que con hacer una, vale Vale, debe ver entonces Sí Dime que llega glowstone No Vale, pues lo hacemos nivel dos y ya está Claro, es que le vamos a hacer nivel dos Vale Un mechero no lo necesito Vale, venga No tienes más pociones No Tengo cuatro, yo y tú Tengo Ah, tengo más Sí, tío Toma Yo tengo ahora mismo Tengo Cuatro, cinco Seis Y la poción de cabeza ¿Tú? Y necesito ¿Tú qué tienes? Yo tengo seis Vale, pues tengo las mismas Y solo que yo llevo la cabeza Vale, necesito la de ¿La de qué? La de fuerza ¿Dónde la has dejado? Estas, se están confinando Ya están, fuerza dos De beber Vale, espérate Ojo de las tres, ¿no? Bueno Vale, ahí está No, 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 no Motherworks, corre Vale Dame esa, dame esa Vale, esta, para ti Sí Si quieres ir adelantando Y viendo el terreno y tal Vale, ¿para dónde es para allá? No lo sé ahora mismo Estamos en menos 50 Es para allá Y para allá Alerta 20 minutos Perfecto Ok El último capítulo Pelea Vale Bueno chicos Hasta aquí el episodio En el próximo habrá la pelea final No sé cómo van ellos Nosotros vamos chetados Espero que ellos también Espero que ellos también Espero que ellos también Y Me falta el glowstone Y ya está Venga Nos vemos en el siguiente capítulo Nada Hasta luego Adiós Bien